Hola a todos desde el canal de Ave Volando se vio al embajador Sangu de la mano de su novia en la calle. Elsin Sangu, quien dio a conocer su reputación en todo el mundo con el personaje de Deathnik interpretó en la serie de televisión Rent Love, que protagonizó con Varadus en 2015, y su amante empresario de toda la vida, Junus Adriken, han estado juntos por mucho tiempo no se mostró la famosa pareja, que prefiere vivir su amor lejos de los ojos, fue vista de la mano en Nianta el día anterior. Junus Adriken hizo una declaración sobre su relación en curso con Elsin Sangu en noviembre de 2020. Junus me dijo que no quería destacarse en sus relaciones y, por lo tanto, se puso detrás de Sangu, estamos tratando de destacar con las cosas, no podías verme frente a ti en el pasado. Porque mi objetivo no es adelantarme a las obras de Elsin, siempre prefiero quedarme atrás. Aprecio lo que hace trato de quedarme en un segundo plano, pero esto no se aprecia y a veces se malinterpreta, explico el empresario. Tenemos una vida familiar muy feliz y tranquila las preguntas sobre la idea de sentarse en la mesa de bodas con su doctor amante, Elsin Sangu a preguntas de matrimonio. Un lazo de amor con Junus estamos casados con actualmente no hay planes futuros. La guapa actriz, que dijo, cuando llegue el momento, habrá boda, pero no ahora, a la pregunta comillas hay bodas de verano en un evento al que asistió en 2019, no hacer un plan. No existe tal cosa como conseguir una cita y casarse cuando algo va bien. No soy un tipo muy tradicional. Punto cuando los reporteros intentaron charlar, dijeron, vamos al dentista, llegamos tarde a la cita. Hablamos en otro momento, y se fueron rápidamente. Si disfrutaste escuchando el vídeo, no olvides darle me gusta y seguir.